Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más. Queda ya solamente una semana para la primera carrera de la temporada y bueno, hoy vamos a analizar un poquito las últimas noticias o cositas importantes que han ocurrido durante, o de las que se ha hablado, durante esta última semana. Muchas cosas son sobre McLaren, la verdad, creo que voy a dedicar parte del vídeo a hablar sobre cositas de McLaren, pero bueno, hay muchas cosas más, así que ¡vamos con ello! Bueno, como os he dicho, gran parte, o bueno, gran parte del vídeo voy a hablar sobre cositas de McLaren, ya que, bueno, sabéis que Alonso ha estado haciendo algunas entrevistas, algunas declaraciones durante esta última semana. También ha estado en Motorland, bueno, creo que sigue en Motorland, probando el Toyota para alemán, pero bueno, este no es el caso. Lo primero de lo que quiero hablar es sobre lo que dijo, de que pensó en dejar la Fórmula 1 el año pasado, a partir de 2017. Lo que hay que aclarar, porque muchos medios parece que dijo, no, Alonso va a dejar la Fórmula 1, vamos a hablar de ello. Sí, vale, quería dejar la Fórmula 1, pero lo hizo con una intención y sería haberse centrado en conseguir la triple corona. Ya sabéis que, bueno, ganó Monaco y le falta por ganar la Indy Lemans para conseguirlo, y pensó en centrarse en eso, pero yo creo que Alonso no se quiere ir sin haber ganado ese tercer mundial, o sea, creo que ya es una espinita que tiene clavada, ¿sabes? Como una ambición que tiene él. Bueno, yo creo que Alonso todavía queda un poco para un par de temporadas por lo menos, yo creo que ganar ese tercer mundial no lo sé, o sea, no sé cómo irá a McLaren este año, que esto es otro tema, pero bueno, lo que está claro es que seguramente por lo menos otro par de añitos yo creo que se va a quedar. Hablando de McLaren, han dicho, o bueno, los datos han demostrado, que ha sido el equipo que más ha mejorado con respecto a los test de 2017. Bueno, eso no era difícil, o sea, el año pasado sus test fueron totalmente penosos, es verdad que este año han tenido muchos fallos, según ellos han sido, porque han sido demasiado ambiciosos, y eso les ha penalizado, pero es normal que hayan mejorado con respecto al que más, o sea, Mercedes que estaba aquí, más de aquí, que sí, puedes mejorar un poquito, pero no es lo mismo, mejorar de aquí a aquí, que de aquí a aquí, o sea, no sé si entendéis lo que quiero decir. El caso que, bueno, que es normal que hayan mejorado, pero bueno, lo importante es saber cómo están para la primera carrera. He hecho algunas declaraciones un poco contradictorias, por un lado leí que Goulier, creo que fue Goulier el que dijo que veremos si ve la bandera cuadros en Australia, no sé, me parece un poco random, o sea, en plan, de verdad, empiezas ya así, hablando de que no vas a ver la bandera de cuadros en Australia, pero bueno, por otro lado también he leído que Alonso ha dicho que todos los equipos han guardado cosas, ellos los primeros, entonces, bueno, no sé, no sé qué pasará con esta gente de cara a la primera carrera, que ya sabéis que será la semana que viene, ya os contaré cositas de Australia la semana que viene directamente. Luego, por otro lado, también ha salido la noticia, o ha amenazado Ferrari con dejar la Fórmula 1 e irse a la Indy, yo no lo veo muy probable, o sea, que vayan a la Indy, sí, pero que Ferrari deje la Fórmula 1 me extraña mucho. Todo esto viene, por lo que se ve, porque Liberty todavía no ha focalizado o ha aclarado la normativa de cara a 2021, que ya sabéis que va a haber un cambio de motores, y que de cara a eso pueden entrar nuevos motoristas, por ejemplo, Audi estuvo mirándolo y demás. Y se ve que, bueno, que tanto Mercedes, McLaren y Ferrari están presionando un poquito ya de cara a 2021, imagino que porque querrán ir preparando ya cosas para esos años. Por otra parte, bueno, todavía es pronto para hablar un poquito del movimiento de fichajes para el año que viene, pero lo están hablando, son ellos los primeros que están hablando. Sanerá y la renovación de Hamilton, eres el primero que ha dicho que renovará cuando él le dé la gana y esté todo listo, no va a hacer caso a la gente, que verá, decidirá cuándo es correcto para abandonar. Pero bueno, también se ha ido por ahí un rumor de que si Hamilton ganase el quinto mundial este año, podría irse de la Fórmula 1, y entonces, claro, ahí queda un hueco libre, el de Mercedes. ¿Quién iría a Mercedes? Según dicen, podría ser Vettel, y entonces queda un hueco de Ferrari libre, aunque a lo mejor no es uno, son dos, porque bueno, aquí ni llevamos retirándolo tres años, por lo menos. Pero si quedase ese hueco, yo creo que Ferrari iría a por Ricciardo, Verstappen creo que todavía no estaría preparado, entonces quedaría un hueco libre en Red Bull. ¿Y por quién apuestan en Red Bull? Por Carlos Sainz. Sabéis que bueno, que está en Renault, pero sigue siendo piloto de Red Bull. Pero claro, yo no sé si Renault, os imagino que si Red Bull dice, quiero recuperar a Carlos, Renault tendrá que decir, toma, o sea, creo que no tendría mucho poder de decisión ahí. Pero si Carlos está bien en Renault, no sé, imagino, no sé, yo soy un poco raro. Además, otra vez Verstappen y Sainz juntos, me gustan los dos, me gusta más Carlos que Verstappen, Verstappen parece un poco cabra loca. Pero no sé si otra vez los dos juntos estaría bien. La verdad es que en Tororoso me gustó, o sea, me parecen una pareja perfecta. Porque son dos pilotos totalmente distintos, pero a la vez muy agresivos. O sea, me gusta, me gusta mucho la dupla. Pero no sé si para Red Bull sería bueno. No sé, no tengo ni idea, la verdad. Y bueno, para terminar, me voy a jugar un poco y voy a hacer unas predicciones de cara al final de temporada Australia, no sé, un poco así a lo loco. Creo que Mercedes volverá a estar arriba y se va a llevar el título de Constructores, seguro. O sea, el de Constructores yo creo que seguro que se lo va a llevar. En cuanto a Hamilton ganar el quinto, si Ferrari se pone las pilas, yo Betten también podrá ganar su quinto. Creo que eso podría estar muy guay, ver quién es primero en ganar cinco mundiales. Creo que eso puede estar muy guay, pero no sé, es que no sé, Ferrari, es que no me fío de ellos. O sea, el año pasado empezaron muy bien y de repente a la mitad de temporada la cagaron una barbaridad. No sé si este año habrán mejorado o no. Hamilton ha dicho, por ejemplo, hablando ya de Red Bull, Hamilton ha dicho que Red Bull va a ser el mejor coche en Australia. Aerodinámicamente me parecen los mejores, aunque bueno, ahora sé por lo que se veis ahí donde Iwi. Y dicen que podéis ir a Ferrari, no lo sé. Y bueno, el tema es que dicen que, bueno, a ver Red Bull dónde está. Yo creo que Red Bull se ha podido mejorar bastante y a lo mejor puede estar al nivel de Mercedes y de Ferrari. Y luego en cuanto a McLaren y a Renault, no se han preparado, no a McLaren y a Renault, sino a las dos escuderías. Creo que sí pueden estar ahí. Yo creo que Prost ha dicho que Renault puede llegar a conseguir algún podio. Y a mí no me extrañaría una de esas carreras locas tipo Baku el año pasado, que fallan los de arriba. Y yo qué sé, igual que a veces los Force India están ahí, yo creo que Renault puede llegar a estar a ese nivel. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Lo veremos todo la semana que viene en Australia. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que ya voy a empezar a hacer las previas de cada carrera y demás, como empecé el año pasado. Así que la semana que viene nos vemos ya preparados para Australia. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!